Pero mientras tanto, podemos entrar a mirar un poco qué puede pasar y cuáles son los escenarios que se abren. Acaba de llegar al estudio Cristóbal Belolio, que se incorpora a nuestra transmisión. Y que, me imagino, Cristóbal, que más allá de la expectativa por los resultados, hay una impresión de cómo se ha visto el proceso durante la jornada. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Qué te parece lo que ha ocurrido hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dicen que vota menos gente. Yo no sé si será como el cuento de Pedrito del Lobo, de que te diste cuenta que el obligatorio no era tan obligatorio. La excusa subió, subió mucho. Se triplicó, por lo menos, lo que hay hasta ahora. Corríjame si me equivoco, pero este sería el tercer proceso con voto obligatorio. Tuvimos el plebiscito de salida 2022, la elección de consejeros 2023. Y quizás, por eso digo Pedrito del Lobo, quizás al principio había mucho susto de que con voto obligatorio, si no ibas, te caían las penas del infierno, y quizás a esta altura la gente dice, pues, ¿sabes qué? Quizás no era tan así. No sé. Pero la multa existe y me han dicho que no es barata. No, no es barata. Va del 35 a 72. Lo que pasa es que la multa no le llega a todos los que no votaron. Yo fíjate que no voté el plebiscito de septiembre el año pasado, porque estaba fuera de Chile, estaba trabajando en una conferencia fuera. No me excusé. No sabía si se podía excusar uno. O sea, porque creo que la excusa era ex post, no ex santa. ¿Y te llegó alguna notificación a él? Nunca nada. O sea, no ha sido homogéneo. No sé si será siempre así, pero... Yo pregunté por qué, si yo estaba en Punta Arenas, cubriendo la votación del presidente, y dejé una constancia en la comisaría, y nunca me han llamado a pedirme la constancia, y me dijeron el server cruza datos antes de pasárselo al juzgado. Y si cruza datos, los de Policía de Investigación y de Extranjería, en la salida del aeropuerto, deberían estar cruzados también. Claro, o sea, quizás lo hacen corte y no dicen para qué vamos a ir a... ¿Para qué vamos a preguntar dónde está? Pero también es evidente que hay menos interés. O sea, eso ha sido... Durante todo el proceso, eso no hay como... Claro, pero me da la impresión que el año pasado, cuando fue el primer plebiscito de salida, la gente sentía que se estaba jugando mucho más. Sin duda. Porque, podríamos decirlo, el margen de innovación institucional que proponía la propuesta del Consejo era mucho mayor. O sea, era una refundación, digamos, de en gran parte el orden político institucional. Entonces acababa el Senado y empezaron a acabar las regiones, cambiaban las atribuciones de distintos cuerpos. En cambio ahora, sí, hay algunas innovaciones institucionales, pero, digamos, no te estás jugando tanto. Quizás el hecho de que uno no se juegue tanto hace que el sentido de emergencia, el sentido que te hace levantarte e ir, sea también menor. Y para el mundo de la derecha, o quizás no le digamos la derecha, en general para el mundo más moderado, digamos, que no estaba alineado con esas transformaciones tan radicales, lo del año pasado era de vida o muerte. En cambio ahora quizás deben decir, mira, si gana la favor, se queda la que hizo la derecha, básicamente, y si gana la en contra, nos quedamos con la que tenemos, que quizás no es tan dramático el cambio. O sea, evidente que no es tan dramático. Por cierto, y eso me parece que quizás le quitó, le quitó, valga la redundancia, dramatismo a la elección y está votando menos gente. Y en la medida que voten menos gente, esto es lo que ha dicho la gente desde la derecha, en la medida que voten menos gente, es más complicado para el a favor. Porque tú estarías apostando a que aquellos que no votaban habitualmente, pero fueron obligados en la última, Pablo, habrían sido aquellos que habrían ido a votar por el rechazo. Y ahora ellos serían los que estarían diciendo, ¿a qué? Si en total no es tan dramática la diferencia, no es necesario ir a votar. Entonces desde ese punto de vista, menor porcentaje de participación, desde este punto de vista, la hipótesis sería menor, es mejor para la en contra. Claro, claro, pero en una segunda derivada, el rechazo habría sido alimentado por los grupos de centro que se vieron consternados ante ciertos cambios que o no lograron comprender o no lograron aceptar, no quisieron aceptar. Mientras que en esta ocasión, esos grupos de centro, vamos a quedar más o menos como estábamos, ¿para qué debería ir a votar? Y el que en cambio se siente interpelado a ir, porque si no va, queda la castitución, como le dijeron. Las mujeres, por ejemplo, mujeres jóvenes. Piensa, por ejemplo, Pablo y Rafa, que mujeres jóvenes, siete de cada diez más o menos, votaron por Boric en la elección presidencial. Básicamente para impedir que viniera un retroceso civilizatorio que ellos identificaban con la figura de José Antonio Castro. Ese mundo hoy día está igual de movilizado para evitar un mal mayor, por así decirlo, que lo que estuvo el rechazo para evitar el mal mayor de la propuesta de la corrupción. Entonces, quizás por ahí podríamos estar buscando algunas claves, aunque creo que todavía es muy luego para saber. Bueno, las claves claramente sobre cómo se va a mover el voto, cómo se está moviendo, han estado bastante lejos de lo esencial, que es el texto mismo. Sí, el texto. En eso estamos claros. Sino que estamos en este análisis sobre qué puede haber estado influyendo en el voto, si la gente no tenía ganas, no fue, veía que... En fin, eso ha sido la constante. Y decidir la preferencia parece que primero es por qué vota Boric, segundo es quién termina mejor el proceso y la tercera pareciera ser los contenidos o algo por el estilo. Bueno, hay un sector que lo ha tratado de instalar ahí y va a ser interesante ver si eso funcionó o no funcionó. Exacto, sí, sí. Por cierto, por supuesto. Porque además eso tiene una doble valencia el resultado de la poca popularidad del presidente hoy de manera de que esa impopularidad se refleje en el... Esa era la idea de la campaña en la favor. Sí, sí, pero también hay otra derivada ahí que me parece a mí por lo menos que cuando tú logras tirar un mensaje tan potente justo después del que se jodan Sí. Estás tirando carnada. Estás haciendo que alguien pique. Especialmente alguien del gobierno. Y el gobierno resistió esa tentación. Resistió. Y además eso estaba dirigido a que tu propio sector se envalentonara y no tuviera ninguna duda respecto de dónde tenés que estar tú. A veces en la vida como uno siempre sabe esto una vez que te dicen quién es el que está al frente uno más o menos tiene cierta noción de dónde debe estar uno. La alineación. Claro, entonces la alineación. No es lo mismo que la alienación. Y es bien interesante esto. En la campaña de la prueba la vez pasada que todos sabemos que se quedó corta, que no llenó la expectativa pero yo no sé quién de derecha dura perdón yo no sé quién de izquierda dura se desalineó. Toda la izquierda votó por la prueba. Y aquí lo más complicado para el mundo de la favor fue convencer a un sector de la derecha dura que dijo yo nunca quise esto. Yo elegí consejeros republicanos básicamente porque eran los que me decían que tampoco querían esto. Perdona, yo creo que en la izquierda sí hubo gente que se desalineó. O sea, la izquierda dura no estoy hablando de Otonen y... Ya, ya, ya. No, no, no. Porque la izquierda concertacionista sí, claramente hubo. Claro, eso ya eso probablemente con el eje... Gente del mundo PTD. Eso se fue a la derecha. Sí, sí, claro. Ese mundo sí pero me refiero que el flanco que está a tu izquierda. Ah, perfecto. No sé, no sé Dauno Totoro el partido trabajador yo no voto me organizo. Sí, ahí uno hubo una postura antisistémica que probablemente se mantiene en términos digamos espirituales pero dijeron esto en práctica nos sirve nos ayuda vamos por el acuerdo. En cambio aquí la derecha más dura la triple R como le llamamos aquí con Rafa en un programa el martes pasado como el pico del rechazo 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 ¿cierto? Yo creo que a la derecha le costó transmitirle a su base más dura de que esta propuesta era la de ellos era la que tenían que apoyar sí o sí y por eso fueron tan perdóname la expresión majaderos en la recta final explicándole que Boric votaban Boric vota en contra Chile vota esa idea era para decirle a los tuyos viejo no te compliquí esto es así de simple porque ese mundo parece que nunca se convenció de que realmente esto fuese la constitución de la derecha y Rojo Edwards y claro y Tere Marinovic y todo un mundo ahí que probablemente excede lo políticamente representado porque Edwards está digamos dentro del mundo de la representación política está en el juego político perteneció a otro partido más tradicional anteriormente hay todo un mundo ahí que es extra partido y que cuestiona muchísimo a la derecha desde siempre y que profita de y todo ese mundo antiglobalización y todo lo demás y que han dicho que me parece bien interesante que esta constitución sería globalista agenda 2030 ellos se construyeron una narrativa ahora uno ignora también las profundidades de ese mundo cierto sí pero ojo que la campaña más formal con políticos más tradicionales a favor salió a hacer una pauta una minuto para responderle a ellos diciendo no es esto no es una voto no es una constitución de agenda 2030 lo escuché lo vi porque obviamente entendían que había que explicarle a ciertos posibles votantes que esto no era tan como lo planteaban pareciera que en política una vez que ya te hiciste una cierta idea que te saquen de ahí cambiar de opinión es tan difícil no pero es que además hay gente que no viene dispuesta a cambiar de opinión ¿cómo se llama este señor del sur que amenazó con fusilar ese señor nunca pensó cambiar de opinión bueno también han tomado protagonismo algunos personajes que probablemente antes no tenían ese espacio necesariamente ahora a propósito de espacio y de protagonismo Cristóbal no sé si te llama la atención o qué reflexión te genera el protagonismo que han tenido hoy los expresidentes porque si tú miras la digamos la serie de declaraciones esto puede tener también que ver con donde los medios han puesto sus énfasis pero finalmente como sea así se ha dado ¿no? más que más que los actores de este proceso qué sé yo los constituyentes sobre todo este segundo como que Silva se fue como desvaneciendo en la presencia pública yo creo que la gente no es capaz de nombrarte cinco consejeros bueno ni tres pero si han estado presentes los expresidentes y han dicho cosas como importantes replicadas lo que respondió Bachelet a las críticas que fue importante lo que dijo Piñera que de alguna manera como que hizo un llamado a votar por una opción derechamente muy sutil siempre que como pocas veces en el último tiempo dijo algo con cierta claro pero a ver yo tengo esta impresión Piñera es el que en este proceso en este momento es el que está más damnificado de todos porque la derecha no le va le va a poner debajo un democristiano que vendió la constitución la derecha siempre lo va a considerar un tipo meliflu en términos políticos que perteneció a varios partidos antes de erradicarse en la derecha o que buscó y que apenas tuvo un desastre o un movimiento la entregó y dijo bueno ya bueno ya bueno si es un negociante negociemos claro y eso para la derecha yo diría de la sector más duro de la UDI hasta los patriotas es un pegado imperdonable y para llegar al mismo lugar digamos para llegar al mismo lugar y que además toda la derecha tuvo que ponerse a trabajar de cabeza para obtener el resultado que tuvo una vez pasada ahora es súper interesante lo que ocurrió con los presidentes estoy hablando aquí de lo que el pato navi alguna vez llamó la gran familia concertacionista Pablo por eso que tú nombraste a Chile a Freddy porque en ambas pasadas en ambos procesos el del año pasado de la convención y en la hora del consejo no han actuado de consumo como dicen los ahogados no han actuado unidos uno pensaría que la visión política de esa gran familia concertacionista sería más o menos común no digo monolítica pero más o menos común y en el proceso pasado Bachelet estuvo por la prueba Frey estuvo por el rechazo y Lagos de alguna manera contribuyó con su silencio a despenalizar el rechazo y en cambio ahora tenemos a Bachelet y Lagos en el contra de manera articulada y a Frey articuladamente también como lo has dicho tú por el a favor y es interesante porque significa que todas estas tesis cierto tan grandilocuentes de la sociología cierto descafeinada si hay un nuevo clivaje en Chile cuánto ha cambiado esto del 88 es interesante porque se rompería pareciera que ya se rompió parece que ya se rompió esa gran unidad política que le dio gobernabilidad a Chile más de 20 años estoy contando incluso el gobierno de la nueva mayoría ya no hay una visión común ahí los presidentes que son los que representan a esa gran familia que habría dicho él también interesante pregunta pero los presidentes de esa gran familia en ninguno de los dos procesos han tenido la misma opción han estado en la misma postura ya sumemos a la conversación a Claudia Hayes que es jefa de carrera de ciencia política de la universidad de Chile en la espera de los resultados Claudia pero aprovechando de hacer un poquito de análisis sobre lo que ha pasado en la jornada ¿cómo estás? ¿Hola? Hola Claudia estaba conectada y yo siento un ruidito ahí me parece que está moviendo el micrófono o algo Claudia Hayes ¿estás por ahí? bueno la esperamos a ver si reconectamos y podemos conversar con ella también sobre lo que nos se ha entregado esta jornada en cuanto al proceso de votación y allá ya analizábamos lo que ha pasado con los expresidentes y sus declaraciones y sus posturas que bueno se conocieron antes de esta jornada por cierto pero más allá de lo que ha pasado hoy Cristóbal ¿puede tener que ver que la presencia de los expresidentes sea más protagónica porque también estamos en una crisis de liderazgos? puede ser también estamos recurriendo a los papás ¿cierto? estamos volviendo a la casa de los papás puede ser ¿no? porque en algún momento por ejemplo Piñera era como que mejor no apareciera por ninguna parte hace un par de años sí de hecho y de pronto bueno aparece y ya como que empieza a incluso a remontar las encuestas y aparece con opción o sea es que al tratarse de la constitución supuestamente claro ellos tienen algo más que sí claro sí bueno a ver ahí parece que apareció Claudia Heiss ¿cómo estás Claudia? hola ¿qué tal? ¿cómo están? un gusto bien bien mirando el panorama sobre lo que ha pasado en esta jornada a la espera de lo que entrega el server en instantes según se anuncia que es el primer cómputo ¿no? ahora este primer cómputo del server siempre trae la información del extranjero ¿no? por lo tanto hay que tener algo de algo de cautela en ese análisis pero de lo que has visto en la jornada de elecciones sobre lo que se ha declarado en esta jornada ¿esas señales te dicen algo? yo creo que lo más impresionante de la jornada es el desinterés estaba viendo los datos de votación en el extranjero y justamente en Alemania que había como tres mil y tantos votos por el apruebo la vez pasada los votos en contra hoy día son como menos como 200 o sea realmente la gente que votó en el extranjero es poquísima comparado con el proceso anterior y bueno los resultados han sido mixtos igual que la vez pasada digamos pero el desinterés yo creo que es la gran incógnita y ahí vamos a ver cuántos votos nulos tenemos en este proceso porque yo creo que van a aumentar los nulos es evidente estaba mirando datos que entiendo todavía no están todos consolidados pero algunos de lugares donde se votó temprano ya muestran una clara baja en los países europeos fíjate que se ve más claramente eso por lo menos el CERVEL acaba de entregar el primer reporte dice que la favor tiene el 27,30% de los votos y el en contra el 72,70% que es una diferencia grande pero está diferenciado entre las mesas nacionales y las extranjeras y ahí la diferencia es otra es muy importante exactamente ¿cómo es Rafa? ¿la tienes ahí? en el extranjero fue 72,9 27,07 170 mesas escrutadas de 342 en la mitad de las mesas yo diría que es representativo y en nacional 4 mesas escrutadas muy poquito y ahí está 52,6 a 47,3 claro pero siempre en favor de la opción de en contra sí claro sí pero 52,47 4 mesas es muy poco 0,01% de las mesas perdónenme pero no representa nada es el primer reporte del CERVEL que siempre siempre incluye las mesas extranjeras y por eso también el número el número general se ve un tanto distorsionado hacemos siempre esa aclaración a esta hora de la tarde cuando estamos en jornada de elecciones pero bueno Claudia tú decías que lo que más te llama la atención es el desinterés ¿no? sí y hubo hay mesas que costó mucho constituirse constituyeron súper tarde bueno también había bastante por lo menos en mi mesa estaban reclamando los vocales que les había tocado muchas veces que les pagaban poco yo creo que hay que pensar un poco más el tema de los vocales o sea yo creo que igual es importante que haya gente con experiencia para que funcione bien la elección pero a lo mejor se podría hacer un recambio parcial como se hace en la elección del Senado que la mitad sea nuevo y la mitad sea antiguo una cosa así para que haya más más rotación de los vocales de mesa yo creo que ahí hay o sea yo creo que ahora vamos a empezar ahora que tenemos voto obligatorio de nuevo vamos a empezar a ver un fenómeno de molestia después de que la gente tuvo el voto voluntario de molestia con que la obliguen a votar yo soy partidaria del voto obligatorio lo he sido siempre por razones normativas pero entiendo que hay que hacer cosas que un poco atiendan estos reclamos Claudia que tal con Cristóbal Berolio como estas hola Cristóbal que tal oye Claudia bueno nosotros estuvimos ahora recién en el Congreso Chileno de Ciencia Política así que estábamos imagínate pensando en el largo plazo es divertido porque me estoy encontrando con la gente del Congreso en todos los paneles acabo de hablar con otro así bueno nos vimos recién oye Claudia te quiero preguntar por una tesis que escuché hoy día en la mañana desde el comando digamos de la favor y también en los días precedentes también la escuché esto de que si disminuía la participación como parece que estamos efectivamente constatando sería mejor para el en contra y la hipótesis sería algo así como si vota todo el mundo obligado esa fue la misma gente que le dio un triunfo olgado al rechazo la vez pasada por lo tanto en teoría sería un perfil más moderado más conservado no sé cómo llamarlo y en cambio en cambio le favorecería a la opción en contra que votara un poquito menos de gente ¿tú crees que eso tiene algún asidero o no? no sé es posible porque uno podría pensar que la gente que votó en contra y que votó republicano es la gente que quiere mandar un voto de protesta y un voto de protesta podría leerse como voto de protesta contra el gobierno el voto a favor pero yo creo que con el voto obligatorio ese tipo de cálculos son un poco o sea me da la impresión de que no creo que haga la diferencia realmente eso porque la abstención no puede ser muy alta o sea es cierto que había filas para no votar etcétera pero no creo que sea significativo en términos de la representatividad porque igual el voto obligatorio o sea va a haber una cantidad sustantiva de gente yo creo que la muestra va a ser representativa oye y en la literatura la ciencia política siempre hacen esta distinción entre cuando la sanción es débil o es fuerte cuando la sanción es fuerte la gente se compra de que el voto obligatorio digamos es obligatorio trae consecuencias no ir pero cuando la sanción es como débil que tiene que ver tanto con que la multa sea poca que no es el caso o que de repente la multa no llegue nunca que hay estos como perdonazos generales ¿tú crees que ya el tercer proceso puede dar la sensación tercera votación con obligatoria nadie le ha llegado nada todavía puede que un poco el cuento de Berito y el lobo así como que no era tan terrible no votar puede haber algo de eso también o no sí puede ser puede ser o sea me acuerdo que hubo noticias hace poco de una persona que la detuvieron que la arrestaron porque no había pagado la multa y había indignación pero yo creo que llevamos muy poco tiempo entonces yo creo que la gente no sabe muy bien cómo funciona entonces más que funcionar como perdonazo yo creo que va a operar el temor de que llegue la sanción entonces yo creo que el voto igual va digamos hay poca experiencia con el voto obligatorio es verdad pero yo creo que la gente ya sabe que tiene que votar y como tú dices las multas son bien altas Claudia Hayes y Cristóbal también les hago una pregunta a ambos porque lo que uno también observa en el proceso y un poco ratificando lo que tú dices y lo que se puede estar viendo hoy veremos cuán profundo es ese desinterés y cuánto baja la participación pero esta suerte de agotamiento electoral que se ha mencionado también muchísimo a propósito de que hemos tenido varios certámenes electorales en el último tiempo nos pone el próximo año frente a otra elección que es una elección grande y por supuesto muy importante concejales alcaldes gobernadores entonces cómo ven eso respecto de esta sensación de agotamiento electoral en una contienda que para el mundo político va a ser muy relevante porque va a definir cómo están las fuerzas ahí yo pienso que más que pensar que hay agotamiento electoral porque había muchas elecciones el problema es el clima en que se han dado esas elecciones hemos tenido un clima muy malo una discusión muy pobre un ambiente muy polarizante y muy descalificador y yo creo que eso agota más eso que el tipo de discurso que el hecho de ir a votar en Suiza se lo pasan yendo a votar a cada rato tienen elecciones directas para cualquier cosa la gente va tranquila un trámite y participa contenta yo creo que la gente cuando siente que está participando en algo que vale la pena participa con alegría y aquí ha habido un ambiente tan enrarecido que yo creo que ahí habría que invitar a nuestros dirigentes a pensar si es buena idea tratar de capitalizar la rabia y el descontento de la manera en que se ha hecho dañando el sistema político dañando el clima de la deliberación pública teniendo discusiones tan pobres no hemos hablado casi nada de constitución en esta última etapa y yo creo que bueno a nivel municipal puede que eso se revierta porque es claro cuál es la agenda de un alcalde una alcaldesa y se pueden hablar temas más locales que a la gente le toquen pero efectivamente afecta porque ahí crece todavía más el descrédito de la política y de los políticos y de la representación en general pero o sea debería obtener una foto más real de lo que han sido estos dos plebiscitos que han estado con un terreno gris bastante amplio y debería también reforzar la predictibilidad de ciertas votaciones digamos no totalmente pero cuando tuvimos el voto obligatorio era bastante más predecible que con el voto voluntario y la tercera interrogante es esto va a provocar un alineamiento de las fuerzas en dos bloques de nuevo sin tanto discolaje digamos como que los más discolos de republicanos acercándose un poco más a la relación nacional y la UDI y la democracia cristiana y otros partidos acercándose más al socialismo democrático no necesariamente o sea yo creo que hay que ver qué pasa pero yo creo que las reformas que se han propuesto no apuntan a modificar los incentivos que generan hoy día la fragmentación e hiperfragmentación las aventuras electorales particulares los personalismos yo creo que hay un problema bien grave de capacidad de generar plataformas programáticas que creen adhesión en la que la gente crea y eso no va a cambiar en ningún la verdad que no va a cambiar ni si se aprueba ni si se rechaza tiene que cambiar con cosas mucho más más del día a día del funcionamiento de los partidos yo creo que el sistema político debiera plantearse quizá no ahora pero quizá en un tiempo más cómo mejorar los incentivos para que las para que las fuerzas políticas establezcan realmente vinculación con las bases tengan incentivos a la colaboración se generen plataformas más disciplinadas eso eso no se va a resolver en esta vuelta y lamentablemente con estas condiciones vamos a tener que enfrentar las próximas elecciones el año pasado claudia después de que conocimos después del terremoto del 4S para ponerle un nombre telúrico ¿cierto? varios conjeturaron me acuerdo perfecto han leído a Pepe Aut más allá de otros digamos en la derecha que sacaron cuentas cuentas bastante alegres pero Pepe Aut me acuerdo que le leí algo así como mira esta es la primera elección con voto obligatorio que hay desde desde el 88 que no era con voto obligatorio pero votó todo el mundo ¿cierto? en el 88 en el previsito votó todo el mundo y esta cuestión quedó partida en dos ¿cierto? el 56% es el mundo de la centroizquierda el 44% es el mundo de la derecha y de ahí para adelante el 56% que votó no siguió votando por la concertación el 44% que votó sí siguió votando por la alianza alianza se llama o le cambió de nombre pero todos saben a qué me refiero por los partidos de la derecha y eso quedó más o menos petrificado como por 20 años ¿cierto? pero en el 2012 se cambió el 2012 ¿cierto? se ventiló el padrón ese fue el primer cambio ¿cierto? después vino el cambio binominal pero en principio lo que decía Pepe Aut era que como habíamos tenido la primera votación con voto obligatorio desde el 88 la primera votación donde votaba más del 80% la gente esto podría redefinir decía Pepe Aut como un nuevo como le decía Tironi y Agüero una nueva fisura en la sociedad política chilena y esta fisura en este caso a diferencia del 88 le beneficiaría a la derecha que habría sido capaz de crear una nueva coalición que incluía a los amarillos a los demócratas porque la coalición del rechazo el año pasado era potente o sea le pirquineaba a la vieja concertación hasta adentro ¿cierto? pero pareciera que según lo que estamos viendo ahora muy preliminarmente esa gran coalición del rechazo no pudo reeditarse por lo que estamos viendo ahora no pareciera que esa tesis tectónica digamos de la gran fisura del 4S haya sido muy prevalente porque por lo que estamos viendo ahora si que llega a ganar el en contra duró poquito esa gran alianza y todas esas tesis que se hicieron no fueron tan tan precisas ¿o no? tú estás abonando a los estudios sobre populismo yo creo que lo que está pasando es que ese electorado vota antisistema no vota derecha esto no es adhesión a una plataforma de derecha yo creo que no hay ni una duda que la gente que votó republicano no votó por republicano no para que fuera a constitucionalizar la ISAPRO y las EPP ni para que fuera a endurecer las normas contra el aborto es un voto protesta y es un voto de cambio de giro ¿no? de giro político y yo creo que lamentablemente alimentar esos movimientos es súper contraproducente para el sistema político porque lo que se está alimentando es la división nosotros ellos pueblo élite ciudadanía representante y esa división no tiene un contenido programático es contra todo y al final no permite generar plataformas programáticas entonces yo creo a lo que me refería antes es a la necesidad de reconstruir desde abajo capacidad de generar adhesión con directivas que sean capaces de reflejar algo que existe en la base esa mediación ese canal de comunicación entre lo que pide la gente y lo que se ofrece en las esferas de toma de decisiones es lo que está roto y es lo que yo no veo que haya avisos de recomponer porque la verdad es que este proceso no lo ha recompuesto y si algo lo ha agudizado y había una serie de recomendaciones el consejo de expertos que tenía que ver con eso con medidas antiviscolaje con no no a las reelecciones o sea no es como ahora que uno puede ser diputado después senador pero claro aquí los incumbentes nos están muy deseosos de que eso cambie ¿tú crees que con esos cambios que se produjeron con el consejo experto hubiera dado como resultado reencauzar esa misión natural de que los partidos políticos recogen las expectativas los deseos de la ciudadanía y los convierten en leyes? yo creo que no es suficiente pero hay algunas cosas que se pueden hacer yo creo que las cosas contra los díscolos son una buena medida y eso estaba y se eliminó el 5% tengo dudas porque me parece que es una forma muy gruesa sí creo que hay que buscar maneras de reducir la fragmentación el problema es que nosotros hemos tenido históricamente un problema de representatividad y yo creo que propuestas como reducir la cantidad de diputados dejar fuera a los que no obtengan un cierto porcentaje a nivel nacional no sé si son la mejor manera de enfrentar la fragmentación cuando la gente puede mantener partidos pequeños a través de los pactos o sea creo que el tema como de diseño institucional es más complejo y creo que podría afectar la representatividad que es lo que han dicho lo que dijimos por ejemplo en una carta de algún grupo de politólogos y politólogas perdona a propósito de lo que dices de esto del crimen cómo se da el diálogo político electoral ¿no? más allá del agotamiento electoral que es interesante como planteamiento ¿no? pero tú crees que y aún considerando que tú lo has dicho eres partidaria del voto obligatorio ¿tú crees también en esa tesis que dice que el voto obligatorio de alguna manera alimenta una discusión más pobre una discusión más sintetizada y que va menos al contenido y que busca más el eslogan la frase rápida y la búsqueda de una adhesión que no tiene que ver necesariamente con los grandes problemas con los grandes temas programáticos como tú mismo planteas? ¿el voto obligatorio? sí para nada yo creo que el voto obligatorio al contrario fuerza a generar una discusión nacional que incluya todos los sectores cuando no hay voto obligatorio basta con hablarle a los convencidos porque son los que van a ir a votar el voto obligatorio fuerza a llegar a gente a la que no se está llegando y fuerza a la inclusión a la inclusión de sectores que están marginados de la discusión política yo creo que en ese sentido es positivo el voto obligatorio ahora lo que me preocupa a mí es que en este movimiento pendular que hemos tenido y en esta revalorización de los partidos y de la capacidad de negociar etcétera nos vayamos demasiado al lado de los consensos de los acuerdos y nos olvidemos de cómo llegamos a esta crisis o sea cuando se habla del 5% y de reducir los parlamentarios se busca parecerse más al binominal y el binominal yo creo que fue el que generó esta desafección y esta crisis entonces realmente seguir en esta oscilación de un lado al otro es súper complejo y ojalá podamos transitar un camino del medio en que no nos olvidemos de lo importante que es la representatividad bien les voy a dar noticias que tienen que ver con el último reporte del CERVEL que tampoco es sobre una base muy amplia pero crece un poco son 0.68 441 mesas escrutadas 1,11% ¿no? el 1,11% el 1,11% eso es el en contra tiene 56.73% y el a favor 43.27% 1,11% pero yo desconté las del extranjero ok ok bueno pero ese es el panorama que ya yo creo que de aquí en adelante hay que seguir mirando el conteo general que entrega el CERVEL no más allá de de separarlo de aquí para adelante nos vamos contando ya todos los votos en la opción en el área nacional no han cambiado el porcentaje no han cambiado los porcentajes 52.01% 47.9% ya eso es más estrecho y estaban así en el primer conteo en el área nacional exactamente y en el general en contra 56% a favor 43% esa es la foto del momento si esto llegara a ser 56.44% esto parecido de hecho como está acá significa que las encuestas nacionales anduvieron mejor que las extranjeras porque lo que yo hoy día en la mañana pregunté dije como mándenme todas las encuestas que hay para ver cuáles son las que proyectan un triunfo en contra y cuáles son las que proyectan un triunfo a favor las que proyectaban un triunfo en contra eran las nacionales CADEM, Activa UDD, Pulso y las que proyectaban un triunfo de la favor era Atlas no sé si Gallup esta otra Black and White que no sé si se decía que las extranjeras eran las que eran un poquito más benevolentes con el a favor y las nacionales más benevolentes con el en contra esto significa que está el turno más cerca a las nacionales y que la fractura sigue ahí es que la fractura se cae bueno son las 6,53 el dato del momento es que en el conteo general en contra tiene 56,73% la favor 43,27 el Rafa hacía el alcance importante para diferenciarlo todavía que a nivel nacional sin contar el voto extranjero el voto extranjero igual vale pero claro se va a ir diluyendo porque es una menor cantidad de voto antes la situación es 52,47 52,01 47,90 casi 48 52,48 el porcentaje de votos el número de votos en extranjero son 18,600 y en Chile ya estamos en 63,000 o sea cuando 18,000 van a ser 20,000 votos el 50% del cuadro en extranjero bien tenemos que despedir a Claudia Jais que amablemente ha accedido a conversar con nosotros en esta tarde Claudia que estés muy bien muchas gracias chao Pablo Rafa Cristóbal que estén bien muchas gracias 6,54 minutos bueno ahí está la foto del momento entonces tú dices estrecho Cristóbal si se mantiene a ver supongamos que eso mantiene todavía muy pequeño el mar 10 puntos no es estrecho no 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 pero ese digo 52,48 52,48 es bastante estrecho ese es el resultado nacional pero si eso se mantuviera tú dices que eso tiene una lectura política o sea la primera lectura política es la más obvia no tenemos nueva constitución por supuesto yo no podría mañana empezar a decir que diablo hicimos los resultados que tenemos que son pequeños y parciales todos nos indican lo mismo esa es la primera baja segunda baja a la vuelta a la vuelta que hicimos estos cuatro años segunda lectura diría yo el gobierno aquí no ganó se salvó claro el oficialismo puede decir uff por poco pero aquí nadie en el oficialismo puede celebrar esto salvo como quien celebra un empate aquí los tres puntos no se los lleva digamos la izquierda nadie puede decir que aquí volvimos al 18 de octubre seguir vivo no es un triunfo seguir vivo no es un triunfo seguir vivo es evitar que el otro sencillamente te celebre en la cara no mucho más que eso tercero en la derecha me da la impresión que cuando vean que el margen fue poco van a ver si es que se mantiene si es que se mantiene claro en el caso de que ganaran en contra por poco me da la impresión de que algunos van a ir donde republicanos a cobrarle el gustito o sea pudimos haber hecho una constitución más o menos de consenso liderada por la derecha y ustedes tenían que cambiar el qué por el quién y ustedes tenían que ahora tengo la impresión que eso va a pasar igual o no si gana si gana en contra por cierto estamos discutiendo sobre los guarismos si gana el a favor o sea casto y día no pues eso ya no si gana en contra yo creo que en la noche los cuchillos largos en la derecha y muchos van a decir bueno que un poco la tesis de Tironi estos últimos días que la derecha más mainstream que fue vagón de cola de republicano en este proceso trató de hacer una constitución de centro derecha y no de derecha en el fondo no logró no logró el objetivo y la cuenta yo creo que hay que pagar hay que pedirse a republicano esas serían las primeras tres grandes elecciones que hicimos estos cuatro años para llegar al mismo lugar segundo no le da el gobierno para celebrar pero los empates al menos significa que no viste al otro celebrando de la cara y lo tercero es que yo creo que van a pasar la cuenta a republicanos por el momento por el momento estamos en el mismo lugar pero esto puede cambiar porque todavía se están contando votos falta 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 todavía y verá habrá que ver también si es digamos esa diferencia se agranda se achica disminuye en fin así es que estamos pendientes a ir mirando aquello en los próximos reportes que entregue el Cervel que entendemos van a ir cayendo rapidito en los próximos minutos son las 6.57 la navidad es electrizante y nos permite recargarnos de momentos mágicos al igual que un BYD por eso esta navidad obtén un regalo 100% recargado adquiere tu modelo BYD 100% eléctrico con cuota desde 218.990 pesos cotízalo en BID JohnAuto.cl Dream Lab Technologies pioneros en ciberseguridad protegiendo infraestructuras y sistemas tecnológicos críticos inteligencia creada en Suiza para necesidades globales Dream Lab Technologies el mejor aliado en ciberseguridad visita dreamlab.net que la previa navideña no se te vayan puros tacos sabías que te demoras menos de 5 minutos desde Avenida El Salto hasta Costanera Sur ahorra tiempo y combustibles en tus compras de navidad prefiera autopista de Espuccio Oriente A1 es más conectividad Clínica Universidad de Los Andes donde cada profesional trabaja con un propósito que lo inspira a ser mejor Farmacia Fracción presenta Fracción Te Cuida programa que permite suscribir tus medicamentos y recibirlos donde y cuando los necesites para que ahorres tiempo asegures tu tratamiento y mantengas tu salud bajo control descubre más e inscríbete en www.fraccion.cl este verano pequeñas acciones pueden causar grandes efectos en los bosques provocando un incendio forestal para evitarlos conoce y aplica las medidas preventivas que puedes revisar en conaf.cl y si ves humo llama de inmediato a 130 hacemos una pausa que es breve y ya seguimos porque están ocurriendo cosas se están se están entregando resultados y están apareciendo las primeras redacciones ya volvemos